Bueno, pues nosotros estamos en esta contienda, porque hemos visto la necesidad de que el profesor necesita representación en el Congreso, ¿no? ¿Cuál? Obviamente, yo estando ahí, pues tiene que generalizar, ¿no? Es un papel para legislar para todos, ¿no? Pero ellos se traen por cinta y hemos visto la necesidad de que debes tener esta representación dentro de nosotros. ¿Cómo va la campaña hasta este momento? Estamos trabajando duro, en la cual todavía camino por la seguridad, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando duro todos los días, con nuestro equipo de trabajo. Pues de mañana a noche, ¿no? Recobriendo nuestro distrito. ¿Cómo ha sentido la aceptación de la aceptación de la gente? ¿Qué le dicen? Pues ha sido, bueno, le iba a costar otro trabajo porque, como les contaba, la credibilidad está muy baja, ¿no? La gente ya no confía mucho, no creemos. Pero hemos platicado con ellos y les ha pedido, pues que ya estamos en ese rato de confianza, ¿no? Somos candidatos ciudadanos que no hemos participado, ¿no? Estamos con la intención de trabajar realmente para eso. Y en relación a sus adversarios, ¿cuál ha sido su comportamiento? ¿Cómo ha visto usted? ¿Ha habido problemas con respecto a la propaganda? Porque muchos de ellos se han quedado en que se les destruya la propaganda, etc. ¿Cómo ha visto usted? Pues, realmente no nos hemos preocupado de nosotros a lo que estábamos en contra, también, ¿verdad? Y, pues sí, se nos ha quitado alguna propaganda, pero yo, al igual que sucedió a todos, ¿no? Que también es generalizado, ¿no? ¿Ustedes gustan algunos puntos rojos, algún fondo rojo de cara a la que ya será el punto del 7 de julio? ¿Usted cómo lo vislumbra? ¿O en este momento ha habido civilidad por parte de los adversarios? Pues, hasta el momento, yo he visto que sí, ¿no? Entonces, pues, ahorita que venga la contienda, pues, esperemos que se siga manejando de esa forma, ¿verdad? Que no haya, pues, movimientos de los que ya conocemos, ¿no? Para tratar de, pues, ya tener chance de la noticidad de nuestra gente, para siempre ser beneficiados con el voto, ¿no? Que sea una contienda limpia y realmente la gente tome una decisión de acuerdo. Pero, pues, vamos a hablar ya de la persona, ¿no? De, como ver, quien crea que realmente va a trabajar. ¿Usted qué tipo de campaña ha realizado en estos días? Muchos han dicho que son de pie a tierra, recursos. O sea, ¿cómo ha estado trabajando? Sí, nosotros hemos, bueno, es una campaña ocera, porque, efectivamente, pues, yo no sé cómo se sabe, pues, yo le impartí un apoyo, pero, siempre es pequeño, ¿no? Pero, nosotros, con nuestros grupos medios, hemos trabajado y, bueno, más que nada, nos hemos dedicado a un toque puente, ¿verdad? A buscar a la gente. Yo creo que es más importante tener contacto con ellos, ¿no? Que nos conozcan, que sepan el porqué que estamos participando y para que no. Entiendo que el sector transportista estaría con usted. ¿Cuántos en el distrito que usted compite tendría asegurado ya alguna cierta cantidad de votos? Es decir, que habrá un voto ya seguro para usted entre los transportistas. Pues, yo creo que es muy sintetizo, ¿no? Sí. Tenemos, obviamente, el apoyo de nuestra comunidad transportista, ¿no? De hecho, de alguna forma, esta es nuestra bandera. Dijo que yo soy transportista. Pero, eh, posaciones infraestructas, ¿no? Se las podría decir, ¿no? Si contamos con el apoyo de nuestra gente, pero no sabía exactamente cuándo. Finalmente, de mi parte, de llegar a la cámara, retomaría usted algunas demandas del transporte, como el aumento al pasaje, la invasión de las rutas, incluso la demanda de los mototaxistas que requieren ser legalizados para poder circular. ¿Cómo estaría usted tratando este tema? Sí, definitivamente, pues, tendríamos que ver aquello de equilibrio, ¿no? En nuestro transporte. Básicamente, lo que nosotros estamos promoviendo es la modificación a la ley de comunicaciones y transportes y arreglamento, ¿vale? Pero con una propuesta que tenemos nosotros, una iniciativa que va a ser por parte de nosotros, como transportistas, ¿sí? Es que es una propuesta equilibrada, no tendenciosa. Ya había una iniciativa que estaba, que había tratado de subir, ¿verdad? Que sí estaba un poco tendenciosa. Ya la teníamos elaborada. Bueno, la hizo el hijo de un compañero de nosotros, ¿verdad? Que es una tenis de su, de la universidad. Pero en combinación con el profesor, con plástica, con nosotros. Y este proyecto es el que queremos subir a, eh... O sea, llegando a la congresa, por aplicarnos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!